Juan de Mati y Álvarez también ¡Vamos! ¡Vamos, Matú! ¡Mati! ¡Vamos, Mati! Mati, eres la mejor Solo te vamos por ese cuarto trofeo Hola, Mati, solo para decirte que tú puedes No lo olvides, si ya es contigo, ¿quién contra ti? Te amamos Mati, tú puedes Mati, tú puedes Estamos contigo Estamos contigo Te apoyamos siempre Te apoyamos Y te queremos ¿Y de qué? Eres nuestra Mati ¿Qué? Eres nuestra Mati No Sí, es mi Mati, entonces ¿Me la prestas? No, no te presto a mi Mati Tú puedes siempre Mati, tú puedes Serás la campeona Vamos, Mati, mi campeona hermosa Si se puede Y a darle con todo Todo el fandom que apoya Y estamos contigo Todo el fandom que apoya Y estamos contigo Hola, que viva, Mati Soy fan de todo Y yo sé que te vas a saber La próxima vez Muchas felicidades Muchas felicidades Y mucha suerte Mati Mati, tú puedes Venga Mati, tú puedes Hola, soy Karen Ocon Y yo Erika Ocon Y desde Aguascalientes Mati, tú puedes Mati, tú puedes ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! Gracias por ver el video.